¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ves si no me la van a dar? ¿Ves si me van a dar otra más baja? Todavía no sé. Por eso sé que tengo que seguir yendo lo que puedan. Ya en esta semana que entra voy a ir a averiguar a ver si puedo tomar la misma materia en otro college. Porque al que me mandaron no tienen esa materia y me quieren dar otra, pero para agarrar esa materia tengo que llevar primero otra. Y lo que yo no quiero es perder más tiempo, yo quiero ya agarrar la clase. Así es de que, pues si es necesario tomarla los puros sábados, pues voy a tener que tomarla los puros sábados en el otro colegio. Aunque tenga que ir tres horas seguiditas a puro matemáticas. Pero el chiste es no atrasarme. Aunque lleve tres materias en un college de lunes a jueves y otra materia en el otro college, aunque sea los puros sábados, con eso yo sé que la puedo hacer. Así es de que ahorita me estoy levantando muy temprano, regreso medio como algo, me duermo, me levanto ya con mucha hambre, ahí ya como, me pongo a hacer tareas o algo de costura. Luego ya de ahí me baño, me cambio y me voy a trabajar en la noche, llego en la madrugada, me duermo un ratito, tres horas y media y me levanto. Y ahí voy otra vez a la escuela, desayuno algo, me voy, regreso y todos los días lo mismo. Tengo un horario muy complicado, bastante, bastante complicado. Bueno, me di ya la chancita de ir al cine esta semana, que es un premio para mí. Como me dijeron, yo siempre me he premiado por hacer cosas. Me dijeron, pues también date un premio y ando al cine. Y dije, bueno, pues sí, sí lo voy a hacer. Y sí, sí fue al cine, pues padre, me encanta el cine, ya saben. Que las películas que vi no fue así que guau, pero pues el hecho de estar ahí, de distraerme. Y pues además, como les digo, me sirve porque sigo practicando mi inglés. Que hasta el inglés también ha bajado en el aspecto de que no he tenido chance para, pues para estudiar mucho. Ha estado a puros ratitos, puros ratitos, no como le ponían el empeño antes. Y las ojeras, no sé si me alcancen a ver, y han dado con mucho desvelo. De hecho, ahorita traigo mucho sueño. En cuanto termine este video, me desmaquillo. Y a dormir, se ha dicho. Ay, Diosito Santo. Bueno, y lo estoy haciendo para desvelarme porque como mañana acá es día festivo, por el 4 de julio. Bueno, ya es lunes, ¿verdad? Este, ya es 4 de julio, es día festivo. Pues muchísima gente no trabaja, lo cual quiere decir que no voy a tener clases. Por eso es que estoy haciendo este videíto. Pero me voy a ir a una comidita que voy a tener con mi grupo de trabajo del Señor Faraón Espectáculo. Así es de que es lo que voy a hacer el día de hoy, lunes, por la tarde. Pero temprano, mediodía, tengo dos vueltas que tengo que hacer para Forward, para Oakleaf, y para Grand Prairie, y otra vez para Dallas. Y me voy aquí a Grand Prairie, y luego a Forward, y otra vez para la casa. O sea que, mucho ajetreo. Pero por ni modo, gafes del oficio. Ok, bueno, pues entonces los dejo, nada más los quería saludar. Gracias a todas las personas por dejarme sus bellos comentarios por ahí, sus ánimos, que yo los recibo bien padres, y me animan mucho. Me alimentan mi autoestima, como les digo. Ya se me cierran mis ojitos, los siento pesados, pesados. Y no es porque traiga pestañas grandes, es porque ando muy cansada. Ok, bueno, pues los dejo, y ahí estamos en contactito. Voy a hacer algo esta semana para subir, no sé. Esperemos, y si que, no sé, pero esperemos hacer algo para compartirles, ¿verdad? Bueno, y si no, pues hasta el otro lunes. Pero no, voy a hacer lo imposible, como dicen por ahí. Bueno, voy a hacer lo mejor, todo lo que pueda, para subir algún videíto por ahí. Bueno, pues gracias, los quiero mucho. Besitos, bye bye. Do do do.